La verdad es que tenemos muchísimas especialidades dentro del mundo de la ciber. El grupo del Recting, que sería la parte de ataque, de simulación de ataques reales, y la parte de Bluting, que sería más la parte de defensa. Al final podemos partir de perfiles de analistas, como pueden ser Pentester, que son los que se dedican a hacer la parte ofensiva para encontrar vulnerabilidades y corregirlas, y en la parte defensiva igual. Al final hay técnicos de campo que se dedican a lo que llamamos bastionar o securizar dispositivos finales, hasta redes, perimetrales o incluso los coordinadores o managers de equipo. Al final en el bootcamp nos dedicamos a ambas partes, con lo cual aprenden técnicas, herramientas, procedimientos y metodologías que les van a permitir tanto dedicarse a la parte de defensa pura y dura como a la parte de simulación de ataques, el irles guiando lo que es para el entorno laboral. Bienvenidos a Profesiones con Futuro, el podcast de la Escuela Neolán. Yo soy Patricia, del equipo de Social Media, y hoy tengo conmigo a Ángel, que es nuestro headteacher del bootcamp de ciberseguridad. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Y sobre todo yo he de decirte que a mí, a ver, tu mundo me fascina mucho, porque claro, se ve mucho en las películas, ¿no? Ahí el hacker, estoy entrando en el sistema, hackeo todo, pero claro, también me parece muy complejo. No sé si todo es así como lo pintan en las películas, la verdad. Bueno, la verdad, nuestro foco principal es proteger la información de las compañías, proteger todos los dispositivos, las redes de información, para que, en caso de recibir un ataque, poder estar de manera preventiva protegiendo la infraestructura. Eso es, que no estáis atacando. Hay parte de peliculeo, pero hay más realidad. Que no estáis atacando vosotros, ¿no? No. No, estáis protegiendo. Y te iba a preguntar, ¿cuáles son estas amenazas? ¿De qué estáis protegiendo esa información? Pues, principalmente de ataques, sobre todo a nivel de robo, de filtraciones, y en definitiva, también en los últimos tiempos, mucha estafa. Claro. Todo relacionado con el phishing, ingeniería social. Claro, eso te iba a decir, porque al final phishing yo lo he oído, malware, esto que son los troyanos, ¿no? Que te meten en los ordenadores. Los troyanos, y ahora están muy de moda todo el tema de ransomware, de robo, boicot, en definitiva, sacar dinero por todos sitios. Mis cosas. Claro, entonces, ¿cómo estábamos preparando a los alumnos para hacer frente a esas amenazas? Porque, claro, son un montón, ¿no? Principalmente nos centramos justamente en la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Formándolos en la propia defensa de los sistemas y todo el entorno, y prepararlos también para simular ataques. ¿Qué hacemos de esa forma? Simulando ataques. Estamos de manera preventiva simulando un ataque real, y a partir de ahí, apoyar a los equipos de defensa para que puedan proteger y mejorar toda la infraestructura. Vamos, que suena muy práctico, ¿no? Totalmente. Cien por cien. Porque a nivel de programa, ¿cómo es lo que estáis viendo? ¿Cómo está un poco estructurado? Bueno, pues empezamos, por supuesto, con bases dentro de la parte de ciber, redes, sistemas, tocar comandos, ¿no? Al final tenemos que estar todo el día con comandos, típica pantalla negra de las películas y letras blancas. Entonces empezamos por esa parte principalmente, y luego nos vamos centrando en dos caminos principales. Todo lo que recoge el grupo del rectín, que sería la parte de ataque, de simulación de ataques reales, y la parte de bluetín, que sería más la parte de defensa. O sea que vamos encaminando con unas bases muy bien ensambladas para continuar con toda la parte práctica en esos dos caminos principales. Me gusta eso de los dos equipos, ¿no? El rectín y el bluetín es la pastilla esta de Matrix, ¿no? Decides en qué mundo quieres estar. ¿Cuál suele ganar? ¿Cuál le gusta más? Yo a mí personalmente, el de ataque. Yo soy más, mi especialidad es de ataque y a mí me tira más el equipo rojo. El equipo rojo. Y los alumnos, digamos, entonces salen preparados para los dos equipos, ¿o cómo sería? Eso es. Al final en el bootcamp nos dedicamos a ambas partes, con lo cual aprenden técnicas, herramientas, procedimientos y metodologías que les van a permitir tanto dedicarse a la parte de defensa pura y dura como a la parte de simulación de ataques. Claro, pero entonces, ¿cuáles son las áreas laborales? A ver, ¿es un único perfil de analista de ciberseguridad o no? Porque claro, si ya hay dos equipos, habrá subespecialidades dentro también. La verdad es que tenemos muchísimas especialidades dentro del mundo de la ciber y de los dos equipos, tanto el defensivo como el ofensivo. Al final podemos partir de perfiles de analistas, como pueden ser Pentester, que son los que se dedican a hacer la parte ofensiva para encontrar vulnerabilidades y corregirlas. Y en la parte defensiva igual. Al final hay técnicos de campo que se dedican a lo que llamamos bastionar o securizar dispositivos finales, hasta redes, perimetrales o incluso los coordinadores o managers de equipo que se van a dedicar justamente a coordinar que todo el personal técnico funcione. Suena muy técnico y suena muy bien. Y también había oído lo de forense digital, que esos no sé en qué equipo están o van aparte, no lo sé. Sí, es otra especialidad que al final intentamos que no llegue, porque al final cuando tiene que entrar un especialista forense es porque ha habido un ataque y tenemos que encontrar, investigar y encontrar de dónde ha venido el ataque. Pero ellos suelen estar englobados más en la parte del lutín, la parte de defensa, porque es lo que se suele llamar la respuesta a incidentes. Entonces suelen estar más englobados en esa parte. Ellos no atacan, se dedican a investigar un ataque real. Qué bueno. ¿Y sabes más o menos los salarios que se mueven en el sector? Entiendo que va por horquillas, alguna experiencia, ¿no? Sí, suele depender principalmente de experiencia, dependiendo del proyecto principalmente. Pero bueno, estamos hablando en torno a 20.000 euros una persona junior, que en base a experiencia, evolución y formación puede ir creciendo perfectamente en pocos años. Sí, eso he oído yo, que al final en este tipo de profesiones lo difícil a veces es coger ese primer trabajo, pero enseguida a los seis meses ya te están llamando de otro sitio. En cuanto tiene la experiencia o un año, ¿no? Es fácil subir, ¿no? Sí, en este sentido, como no podemos estar quietos, porque nos evolucionan las tecnologías, los sistemas y todo al día tenemos que estar, lo que nos obliga es a estar precisamente formándonos con una formación continua a diario. Entonces eso permite evolucionar fácilmente y teniendo las características y el empeño suficiente, permite poder crecer muy fácilmente. Sí, y enseguida volverte senior, ¿no? Eso es. Porque no sé si sabrás alguna cifra de cuánto cobran algún senior, por ejemplo, que lleve, no sé, cuatro o cinco años en el sector. Bueno, ya estaríamos hablando de, a partir de unos 30.000 euros más o menos, partiendo de esas cifras ya, pues también en función de proyectos y... No, y yo creo que te has quedado corto, porque mira, yo voy a leer, porque yo soy muy de datos, ¿vale? Entonces yo voy a leer, porque me he estado investigando, ¿no? Y la guía del mercado laboral de Geis, ¿vale? De este año dice que un consultor de ciberseguridad, que por ejemplo trabaja en Madrid, ¿vale? Porque lo dividen por ciudades, puede estar entre los 45.000 y los 70.000, que ya me parece alto. Pero es que luego hay otro estudio, ¿vale? Que son el de Robert Walters, ¿vale? El de Remuneración de España 2024, que dice que el Cyber Security Manager, entre tres años de experiencia en adelante, puede cobrar entre 70 y 80. Y ya si tienen 15 años de experiencia, claro, esto ya es muy a largo plazo, ¿vale? Pero la cifra está por encima de los 100.000. O sea, a mí me parece alucinante. O sea, ¿tú crees...? No sé, ¿por qué están estas cifras? ¿Hay mucha demanda y pocos perfiles? ¿A qué se debe un poco esto? Sí que es cierto que hay mucha demanda. O sea, perfiles cada vez hay más, con la formación actual que nos encontramos. Pero sí que es cierto que los perfiles que comentabas de consultor, manager, no son perfiles técnicos literalmente. Al final son perfiles con mucha experiencia que se dedican precisamente a la coordinación de equipos. Por lo tanto, suelen ser rangos mucho más altos que los de cualquier técnico como Pentester o cualquier técnico de campo. Entonces, por eso las cifras ahí suelen subir más. Claro, porque tienen que gestionar equipos. Pero claro, también es lo normal a nivel... La responsabilidad. O sea, de eso, de gestionar equipos o, bueno, lo que te pueda venir, claro. Porque ahí como jefe, digamos que como te venga un ataque, es responsabilidad tuya, ¿no? No, pero bueno, está muy bien también saber hacia dónde puede ir el sector. Porque al final tu idea siempre es empezar desde lo más bajo. Pero bueno, todo el mundo luego quiere ir creciendo y asumiendo responsabilidades. Y está bien saber hacia dónde pueden llegar. Y luego es verdad que yo también, yo en mi mundo cifras he estado viendo que sí que es verdad que se dice que hay muchísima demanda. Que, por ejemplo, otro estudio de Randstad Profesional decía que se estima que se necesitarían unas 100.000 personas en ciberseguridad, pero solo hay unas 40.000 personas formadas para esto. O sea, que al final como que el ratio de paro es bastante pequeño. O sea, que esa parte es interesante. Entonces, a ver, yo voy a volver al Bootcamp, ¿vale? Que me he enredado yo con las cifras, que es que a mí me encantan, soy una apasionada. Pero volviendo al Bootcamp, claro, yo quiero saber bien cómo es la metodología. Porque, claro, es lo que hemos dicho al final, cómo aprenden todo esto. O sea, realmente cómo es. Pues la metodología que usamos en el Bootcamp, por supuesto que tenemos un pequeño porcentaje de teoría que hay que marcar las bases, pero se basa en la mayor parte del tiempo y su porcentaje práctico. Es decir, marcamos bases, proponemos ejemplos y a partir de ahí empezar a desarrollar toda la evolución, que me gusta decir, mental que tenemos que hacer para justamente dedicarnos a esta parte de la ciber, ¿no? Que no es un libro de aprendernos lo del principio a fin, sino llevar la mente a ese cambio que tenemos que, al final de mapas mentales, llevarnos a encrucijadas que tenemos que tomar decisiones. Por lo tanto, ir enfocando un poquito al alumnado en ese camino. No solamente el estudio, sino la parte más decisional, que podemos decir. ¿Y cómo es los ejercicios o los proyectos? ¿Se hacen así a lo largo del Bootcamp, diferentes proyectos? Principalmente, seguro que tenemos el proyecto final. O sea, el proyecto final ese no nos le va a quitar nadie. Y entre medias lo que vamos teniendo son pequeños ejercicios modulares y que al final de capítulos más completos los vamos combinando con proyectos finales de cada módulo. Así es como lo vamos desarrollando. Bueno, por aclarar también un poco, nosotros trabajamos la metodología Learning by Doing, que es un poco estar todo el tiempo trabajando, todo el tiempo haciendo ejercicios, que es donde vemos que también se aprende más, ¿no? Y en cuanto, yo qué sé, qué tipo de herramientas o software, podría decir, en tu caso, que es lo que soléis enseñar. A ver, dime algunas palabrejas. Bueno, aquí principalmente nos centramos en herramientas estándar en el mercado, que nos vamos a encontrar luego en el mercado laboral. Pueden ser, por ejemplo, herramientas como Nesus para escáner de vulnerabilidades, centrarnos también en herramientas como Nmap para el descubrimiento de redes, Bursuit para auditorías web, definitiva, herramientas que estamos al día y en constante actualización. Y yo he oído por ahí la de Metasploit, no sé por qué le fascina tanto a la gente. Bueno, normalmente cada vez que buscamos algo de virus, malware y cosas de estas, siempre aparece porque es una herramienta bastante potente, sobre todo en el área de explotación. Entonces, siempre está muy definida la parte de virus, de hacer el mal, entonces siempre sale a relucir. También la vemos, nos encargamos de todo el diseño, de ver bien estructurada la herramienta porque es muy grande, pero es famosa principalmente por eso. Y hay que tener, claro, porque me has dicho unas palabrejas, como digo yo, más complejas. ¿Hay que tener conocimientos previos para cursar el Bootcamp? No es necesario. Como hemos dicho, partimos de unas bases claras para ir marcando ese camino de crecimiento para que nos sirva para todo el resto del temario que vamos a necesitar. Por lo tanto, no es necesario tener conocimiento previo. Hombre, lo que sí, hay que tener esfuerzo, hay que tener dedicación. Eso muchísimo. Eso también hay que decirlo. Tenemos que practicar mucho horas las que tiene el reloj y dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, bueno, que también hace al final el formarse como profesionales, que luego hablaremos un poco de tu trayectoria, ya nos contarás, porque también vaya currículum tienes, entonces eso también hace y el poder estar ahí de manera más personalizada, ahí con los alumnos. ¿Tú estás ahí con los alumnos todo el día resolviendo dudas? A pie del cañón, todo el día, para lo que necesiten, ahí estamos. Ejercicio, resolución, dudas, ahí estamos al pie del cañón. Sí, sí, que es como mejor se aprende. Eso es. Y bueno, en cuanto a horarios, también cuento yo un poco, que eso me lo sé perfectamente, de ciberseguridad no, pero de horarios, si también lo tengo claro. Nosotros, el Bootcamp, al final se trabaja en dos modalidades, una que es full time, que es súper intensivo, al final muchas horas al día durante pocas semanas, y luego está la opción de part time, que son menos horas, se puede compaginar con un trabajo, con otros estudios, con tu vida en general, si tienes otras obligaciones, y se alargan un poco más las semanas, pero bueno, también es bastante intenso y lo podemos hacer en presencial, en donde estamos en Madrid, que la verdad es que son unas instalaciones súper chulas, o en remoto. Y yo, como encima sé que has sido profesor de las dos cosas, remoto, presencial, part time, full time, te quería preguntar, ¿tú crees que hay diferencia entre ellas? Para nada. La única diferencia es las horas que se dedican al día a la clase oficialmente, pero el temario es exactamente el mismo, y la única diferencia es la distribución a lo largo del día. Por lo demás, es exactamente igual. Eso es, estás todo el día conectado ahí con todos. Venga, y ahora sí, ahora vamos a cotillar un poco tu trayectoria, ¿vale? Entonces, ¿cómo te llega primero la vocación de la ciberseguridad? ¿Esto te llega desde siempre o de repente un día te hace clic el cerebro y dices, me voy a dedicar a esto? Bueno, pues yo desde pequeño siempre me tiró todo el tema informático, el tema de ordenadores, y a partir de ahí, pues bueno, influenciado un poquito por el cine también, pues empecé a tirar la parte de seguridad, empecé un poquito de manera autodidacta ahí a buscar cositas, ir formándome, y a partir de ahí, pues bueno, tomar la decisión de hacerlo oficial, formarme oficialmente como técnico de soporte, posteriormente continuar con la parte de administración de sistemas, y poco a poco irme acercando a lo que es la parte de ciberseguridad, y que es en lo que estoy ahora, ¿no? La especialización de ciberseguridad, y sobre todo la parte ofensiva, que era la que desde pequeñito sí tiraba más. Sí, sí, la de las pelis, ya sé yo, la de las pelis. ¿Y cómo fue luego el paso laboral? O sea, porque ¿en qué empresas has estado? ¿Qué hacías en ellas? Bueno, la verdad es que dentro de mi trayectoria me he dedicado tanto a la parte de sistemas, como decíamos, ahí que es básicamente lo que estábamos haciendo, toda la administración de redes de ordenadores. Al final era toda la administración de dispositivos, que todo estuviese funcionando correctamente, y combinándolo con la ciberseguridad, pues justamente estar al día, ¿no? Estar pendiente de vulnerabilidades, tener los correctivos al día, toda la parte de análisis de riesgos, y a partir de ahí es cuando ya, teniendo esa base, di el salto a la parte ofensiva, toda la especialización, y dedicarme principalmente a auditorías de seguridad. Va. ¿Y se puede nombrar alguna empresa en la que has trabajado o algo, o es súper top secret? Bueno, en este caso, algunas como ejemplos grandes como Ferrovial e Indra, he tenido la suerte de poder compartir algunos años con ellos, o sea que... ¿Y tienes alguna empresa top secret que no puedas mencionar? Porque yo sé que esto de la ciberseguridad no veas. Bueno, en el ámbito de la ciberseguridad hay algunas que no se pueden nombrar, pero en el ámbito de defensa militar sí que he tenido la oportunidad de poder colaborar en algún proyecto. Que tenemos aquí un espía, ¿eh? Ya lo estoy diciendo, yo creo que ha sido espía o alguna historia. Me gusta eso. ¿Y tú crees que sí que dan oportunidades a juniors las empresas? Claro, porque tú tienes ahora mucha experiencia, pero en algún momento tuviste que empezar, ¿no? Por suerte, hay muchas empresas que están dando ese tipo de oportunidades a día de hoy. Se está apostando por la formación de base, coger gente nueva en el sector con muchas ganas, y como me gusta decir a mí, hacer cantera, ¿no? Al final, coger a gente, irla acompañada desde el principio, y al final es la mejor forma que yo creo, porque si la idea de la empresa es crecer y hacer equipo, cogiendo a gente con ganas, recién salida de los estudios e ir evolucionando con ella, es una estrategia bastante potente. Sí, sí que es algo que nos dicen bastante las empresas, que muchas veces tienden a contratar estos juniors para poder formarles internamente y que ya al final, digamos, que estén contentos con la empresa, que se queden y que cuando les llegue esa oferta, ¿no? Que les va a llegar al año o a los seis meses, dependiendo del perfil, pues que digan, no, estoy muy contento en mi empresa, aquí me quedo, han apostado por mí y es un gran equipo, ¿no? Y bueno, ese es un poco el objetivo que normalmente tenemos, porque nosotros al final, después de hacer el bootcamp, ¿no? Que esa es tu parte, ¿no? La parte académica y formarles en todas estas cosas que me has contado. Luego está, pues, el servicio de Job Support, que eso es, bueno, para el alumno que quiera, que si hay gente que no quiere trabajar, pues no pasa nada. Pero para el alumno que quiera, pues puede acceder a este servicio donde tienen, pues, desde ofertas de empleo personalizadas, también les asesoran en cómo hacer el currículum, cómo tener la página de LinkedIn, que a día de hoy cada vez es más importante. Se organizan eventos con empresas, pues, desde charlas un poco, pues, para aprender de ese sector, cómo se están buscando ciertos puestos o cómo se están ofertando a los Hiring Day, que son los que más me gustan, porque son como citas rápidas, ¿vale? En el mundo laboral. Entonces, pues, una empresa tiene un puesto que quiere cubrir y lo que hacen es, bueno, pues, dicen, a ver, ¿qué candidatos tenéis que puedan cumplir con estos requisitos? Mandamos los perfiles. Y luego, en un día, esa empresa hace entrevistas a 8, 9, 10, los que sean, y de ahí es de donde seleccionan, pues, con suerte, a uno de nuestros talentos, ¿vale? Y esa es un poco la parte laboral. Y aquí lo que yo sí te quiero preguntar es, ¿hay este tipo de pruebas técnicas en ciberseguridad? Que sé que las hay en otras áreas. En algunos casos sí que nos podemos encontrar pruebas técnicas. Yo, en mi experiencia, aquí dentro de España, sí que es cierto que las pruebas técnicas se han basado mucho en entrevistas, es decir, pregunta-respuesta. Pero si salimos de las fronteras, sí que es cierto que me he encontrado con pruebas técnicas mucho más complejas, como, por ejemplo, que te ponen un sistema a auditar, tienes que hacer un pentest y entregar un informe final como si fuese un cliente. Y lo que se te valora realmente es ese informe final. Bueno, pero eso lo hacen en el bootcamp, ¿no? Los alumnos. Entiendo que salen preparados para incluso ese tipo de pruebas. Eso es. En el bootcamp dedicamos, en esa parte de auditoría, por ejemplo, aprovechando el ejemplo que he utilizado, hacemos esa parte de pentest, informes finales, presentación de resultados. Por lo tanto, toda esa información salen perfectamente preparados para ello. Y yo quiero ya ir con otra parte, que es la de la soft skill, porque también es algo que es muy importante trabajar. Y no sé cuáles son las que crees que deben trabajarse más o que se trabajan más en el bootcamp. Bueno, aquí sí que es cierto que si nos enfrentamos ya al mundo laboral que nos espera, el trabajo en equipo en la mayoría de ocasiones es primordial. Por lo tanto, es un punto importante a tratar. Y uno que sí que me gusta comentar, porque es un poquito más oculto, es el controlar la frustración en este entorno en el que nos encontramos. Al final, hay muchas tareas de la ciberseguridad en las que nos vamos a encontrar que no vamos a encontrar solución. No son dos y dos, son cuatro. Entonces, cuando partimos de cero, estamos acostumbrados a que un resultado es sí o no y en el mundo de la ciber no es tan fácil. Entonces, el control de la frustración tenemos que controlarlo mucho desde el principio y también hacemos mucho hincapié en él. Claro, pero no es un este ejercicio está bien o está mal. Es que esto a veces no cambia. El ejercicio puede estar bien, pero el resultado que esperamos es el que tenemos que analizar. No está bien o mal. Simplemente tenemos que pasar a analizarlo. Vale, vale, interesante. Es que es otro concepto que también hay que entenderlo. Y bueno, a ver, ya por ir acabando un poco, tú al final que has estado en diferentes empresas así puestos, eres todo de espía que has hecho, que no me lo quieres decir, pero yo creo que eres espía. ¿Qué crees que es lo mejor de la profesión de la ciberseguridad para ti? Para mí, la evolución continua. O sea, el no estar quietos, el estar continuamente formándonos, practicando, aprendiendo técnicas nuevas. En definitiva, la evolución diaria que tenemos que tener. ¿No tienes miedo a que de repente haya algún ataque que no sepas resolver? Lo único miedo es a un apagón y que nos quedemos sin sistemas. Por lo demás. Y ahora ya sí, a modo un poco de conclusión, ¿qué crees que es lo mejor de Neolam? ¿Por qué debería un alumno decidir, venga, pues hago el bootcamp con vosotros? Bueno, lo mejor, sin lugar a duda, la metodología. El aprender practicando, haciendo ejercicios, proyectos y sobre todo el seguimiento que hacemos de ellos. Toda la resolución de dudas, el irles guiando lo que es para el entorno laboral. No es una formación simplemente para aprobar un examen, sino lo que es la formación orientada al entorno laboral, a lo que se van a encontrar cuando las puertas del bootcamp se le cierren, pues la puerta de la empresa que se le va a abrir, lo que se van a encontrar. Claro, totalmente. Y una cosa que se me había olvidado, el tema de, como tú lo has dicho, ahora mismo me decías que hay que estar todo el tiempo, al día, formándose, ¿qué pasa con la actualización? Pues las actualizaciones, en este mundillo, lo mejor que se puede hacer es empezar a aprender de las certificaciones. Al final, en este mundo se valora mucho también las certificaciones a nivel internacional y básicamente, pues, dentro del campo en el que estemos, más en la parte ofensiva, más en la parte defensiva, irnos especializando precisamente en eso, en tecnologías, ir sacando certificaciones para poder ir aumentando el currículum y no solamente aprender, sino poder demostrar en nuestro currículum que tenemos una titulación oficial. Claro, sí. Nosotros también capacitamos un poco a los alumnos con las certificaciones que estén en ese momento, porque, claro, como me has dicho, que van cambiando también, pues, las que vayan estando más en auge en ese momento, al igual que ir actualizando el programa. Así que, Ana, yo creo que me han resuelto bastantes dudas. Creo que ha quedado claro. Ya nos dirán los que nos están viendo si les ha quedado alguna duda de este mundillo, de los reptín, de los glutín, de las herramientas que has nombrado, que yo solo me acuerdo de Metasploit, porque no sé por qué la tengo ahí en la cabeza, que les encanta a todo el mundo, pero ha estado súper interesante, de verdad. Y, nada, yo, vamos, no sé si tienes algo más que añadir. Nada más. ¿Te has quedado? ¿Te has quedado a gusto? A gusto, a gusto. Nada, ya sabéis que si queréis información del bootcamp de ciberseguridad, pues, en la web de Neoland, neoland.es, mira, hoy señaló la taza, ¿vale? Ahí tenéis el programa, los horarios, los precios, las certificaciones que comentamos, también podéis ver las becas que tenemos disponibles, porque hay becas de hasta mil euros, opciones de financiación, bueno, que lo tenéis todo en la web y que si tenéis alguna duda nos escribís a hola arroba neoland.es y aquí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y a vosotros por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!